Música 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 Y un piso señor, va el Titanic navegando Y va navegando, navega, navegación del Titanic Y se salvan los más fuertes Dos tipos, van nadando 5000 kilómetros a una isla del Caribe Llegan ahí a la isla, se paran Ah, esto está Bravo Don Darío, nadamos mucho Somos fuertes, pero acá no hay comida No se preocupe Don Jope Vamos a ir a cazar tigres A las trompadas y los vamos a comer Si Don Darío, pero no hay agua No se preocupe Don Jope Vamos a hacer un agujero y atravesar las napas trompadas Y vamos a sacar el agua Y las vamos a beber Si, pero no hay mujeres Don Darío, no se preocupe Vamos a agarrar un barco cuando pase Y lo vamos a agarrar a trompada y ya vamos a conseguir mujeres Bueno, empiezan a pasar tigres Pero no aparecía el barco Y cada día había menos tigres Y los agujeros en la tierra eran cada vez más grandotes Y a los seis meses Darío le dice Vení pa' acá Jope Evidentemente estamos fuera de las cartas de navegación No apareció ni un chinchorro Y como somos hombres de honor vamos a tirar la moneda Y el que pierde, pierde Sí señor Lo entendí, sí Eso, ¿no? Sí, tira Perdí yo ¿Quién? 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 ¿Quién o Darío? Julewicz Darío perdido ¿Y? Y soy fuerte Por fin Señor Marcelo, no le voy a describir la situación Horrible, ya me imagino Le describo la cara Los ojos así ¡Zac! Se puso colorado Sí, mezcla de la máscara y tristar Así se le pusieron Y se le empezaron a apiantar los lagrimones Y el otro le dice Claro Llora porque perdió con la moneda No, lloro por tantos años perdidos ¡Yupi!